¡Hola amigos! ¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Fátima y yo Juan y este es nuestro canal de testigos del más allá. Bueno, en el vídeo de hoy os vamos a poner un nuevo audio y el nuevo audio que os vamos a poner es de nuestra amiga que no sé si os acordáis en vídeos anteriores, que esta amiga pues tenía sueños premonitorios, ¿verdad Juan? Pues sí. Sueños avisos como le llamaba a ella y esta amiga cuando sueña no se suele acordar de los sueños, solamente se acuerda de los sueños cuando son premonitorios o cuando sabe que le va a pasar o algo. Exactamente, entonces es raro verdad cuando tú sueñas hay veces que hay personas que no se acuerdan. Yo por ejemplo. Por ejemplo él o yo que me acuerdo prácticamente de casi todo lo que sueño. Pero tiene que ser horrible porque si tú cuando tienes esos sueños y te acuerdas sabes que esos sueños se pueden cumplir. Porque si normalmente cuando tú sueñas no te acuerdas y en el momento que te acuerdas dices ¡Uff! Cuidado ¿no? Cuidado que este sueño puede ser que sean de los que yo tengo que sea un premonitorio. Claro, es lo que nos decía un poco una amiga del canal que nos decía bueno si sabes que son premonitorios y sabes que va a pasar algo. Si es referente a otra persona mejor que no digas nada ¿vale? Para no angustiarlas. Porque refiriéndonos a otra persona que había contado su experiencia para que no alarmasen ni pusiera en angustia a la otra persona. Exactamente porque esos sueños pues a lo mejor se podían cumplir a los 10 años o a los 15 años de ya haberlo soñado ¿no? Exactamente. No son a corto plazo sino a mejor son a largo plazo y para que angustie a una persona ¿no? Correcto. Bueno pues hoy vamos a seguir poniendo el audio de esta amiga que hoy hemos puesto un poquito en contexto para que sepáis de qué amiga pues le estamos hablando ¿no? De las que tenía los sueños, bueno sueños avisos. También deciros que si nos queréis mandar vuestras experiencias paranormales que habéis tenido pues podéis hacerlo a través de nuestro correo ¿verdad Juan? Exactamente el correo es historias paranormales 1970 arroba gmail.com Y ahí podéis mandarnos bueno pues tanto lo podéis mandar en texto como lo podéis mandar en audio según os sea más fácil ¿vale? Exactamente. También deciros que nosotros hacemos un vídeo grabado y un directo y en el directo pues tenemos un teléfono de contacto que siempre cuando abrimos el directo pues en la misma descripción del vídeo del directo ponemos el número de teléfono de contacto al que podéis llamar por si en ese momento que abramos el directo pues nos queréis llamar y bueno contarnos vuestras experiencias. O deciros que hoy es miércoles subimos y este mismo vídeo lo subimos hoy y subiremos el o sea haremos el directo del viernes ¿no? Si de todas maneras lo vamos a anunciar porque bueno porque a veces también puede ocurrir cualquier cosa que nos pueda surgir y a lo mejor no poder hacer el directo ahora mismo que estamos diciendo por ejemplo dentro de dos días. Normalmente nosotros lo subimos en la comunidad para avisar a a lo que es el los seguidores y también pues lo ponemos en el youtube que viene por ejemplo programa programación ya que hemos hecho para para el día que lo vamos a emitir. Correcto. Bueno y ahora sí pues vamos a empezar con el audio de nuestra amiga y espero que bueno que al terminar este este audio pues comentaremos verdad como siempre pues lo que nos ha parecido y también esperamos que bueno que vosotros pues nos de vuestra opinión. Exactamente nos de vuestra opinión así que vamos a comenzar. Hola Juan, hola Fátima y soy la chica de los sueños. Bueno a ver quiero empezar un poquito pues matizando que bueno yo no sueño todas las noches. Bueno sí que sueño todas las noches porque científicamente está probado que todos soñamos todas las noches. Hay gente que se acuerda de lo que ha soñado pero yo normalmente no. Solamente son en estos sueños. sueños que son vamos a decirlo así claramente de whatsapperas. Yo por eso los llamo sueños aviso. Bueno aquello me pasó la verdad que después también matizó un poco en un comentario de que el tema de la pluma dicen que el tema de la pluma son ángeles. Yo no sé qué ángel era pero yo yo sentí que ella estaba ahí y otro día hablando con mi madre aquí de ella pues al poco tiempo también de fallecer. Ella falleció el 27 de julio y pues nada el verano. Lo que quedó del verano pues la verdad que mi madre se quedó muy tocada y venía de casa. Yo iba y bueno y hablábamos de ella y bueno hablando de ella pues yo me puse así como muy nerviosa porque es que soy nerviosa y me puse como a pues eso estaba triste y vi como en mi cocina caía una plumica blanca otra vez y me quedé así para yo no dije nada. Dios me voy a callar porque ya lo he dicho que es que en casa estas cosas no las cree. Pero bueno eso un poco matizando lo que os conté la vez pasada pero esto es diferente lo que os voy a contar hoy. Yo estaba soltera vivía en casa de mi madre y bueno un día me dice una amiga dice hay una señora ahí en tal pueblo que te echa las cartas y tal y yo digo yo en esas cosas no creo. Digo bueno pues vamos si quieres fuimos y yo no sé por qué era tarde y nos encontrábamos en la casa y decidimos de en el pueblo este día de invierno de tocar la puerta digo nos van a mandar a hacer puñetas. Digo pues que la hora que eran las nueve y media de la noche en pleno invierno pues como media noche ahora y nos salió un señor oye preguntamos por fulanita de tal que venimos de otro pueblo de lejos y tal y nada y dice sí y nos llevó yo no sé por qué pero nos llevó hasta la misma puerta de esta señora. Nos abrió con una sonrisa preciosa que tenía y muy amable es que no de estas que salen en la tele de estas locas que hasta incluso te faltan al respeto así de claro pero no nuestra señora con un angélico. Y bueno y fui con mi amiga y bueno pues yo la verdad a mí me contaban cosas y yo digo vale lo que siempre me pasa y pues nada se quedó ahí lo que me dijo y al poco tiempo me dice otra amiga y dice sí 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 yo la conozco. Y esta señora dice no solamente hecha carta sino que que pidente o yo no sé el caso que ellos eran un grupo muy grande de gente que subían como una especie así de montañica y allí rezaban un rosario y ella se quedaba en trance y bueno se quedaba en trance y la hermana iba al lado porque hablaba muy flujo y iba al lado escribiendo con lo que transcribía lo que hablaba luego lo contaba luego lo contaba en acto en acto o sea lo lo leía en acto para que supiéramos lo que había dicho pero a mí la verdad no sé a tantos años después sí que verdad de lo que decía se cumplían muchas cosas bueno comentar que aquella señora era muy religiosa no digo más porque esto sí que es difícil de creer era para era para haber estado allí y yo te doy una cosa yo como mi padre me he criado dentro del catolicismo soy cristiana católica bueno pues todo me he casado por la iglesia mi hija ha hecho la comunión me he bautizado me han bautizado etcétera etcétera pero hay ciertas cosas que no me trago pero dejo a mí aquí no sé me quedó la duda de qué lechuga estaba pasando allí bueno el caso es que que sí que me aficioné a hablar con esta señora porque espiritualmente a mí me dejaba muy tranquila y yo que soy muy nerviosa y en aquella época la verdad no sé si tendría unos 23 24 años y bueno pues eso parecía que se te caía el mundo encima con cualquier cosita y no era nada pero bueno yo espiritualmente o físicamente o hacía como un psicólogo no sé no sé cómo cómo explicar lo que yo sentía cuando salía de ahí porque yo realmente iba a hablar con ella porque ni carta ni historia de estas porque es que ella me lo decía y dice dice yo cada vez que te he hecho las cartas te dice te quedas así como si te hubiera contado una película y yo digo pues sí yo pues que yo que sé puede ser que me pase que verdad verdaderamente me pasaban cosas de lo que ella me decía pero bueno pero volvemos otra vez al tema de los sueños yo estaba pues eso yo tenía mi habitación en casa de mis padres aquí que vivimos en la huerta y bueno era verano pero yo siempre cerraba como tenía hermano y tal yo cerraba la puerta de mi habitación y bueno pues estaba sola y una noche pues de esas noches que pues hacía fresquito no era una noche así muy calurosa y yo pues estaba con mis abanicas y tapas en la cama pues durmiendo y bueno empecé a soñar y soñé que no recuerdo realmente lo que estaba soñando pero yo sé que estaba soñando con esta mujer y cuando abro los ojos pero fue así que no me gustó el sueño seguramente y me abrí los ojos y me vi un señor y yo estaba soñado moreno sentado en los pies de mi cama mirándome y riéndose era así muy moreno con bigote y no sé hice así me restregué los ojos dos o tres veces y no sé y se perdió la imagen y yo no sé si es que el cerebro que cuando estás durmiendo te despiertas y la imagen se te quedó ahí pero bueno lo único es que viene ahora yo pues bueno me quedé así, centré la luz, sentí miedo porque creo que aquello no era nada bueno así de claro y yo no sé por qué me fui a trabajar y estando en el trabajo de esos días que estás inquieta no sabes por qué y cuando salí del trabajo cogí mi coche y me subí a aquella montaña allí sola que había así como una cuestecica y habían puesto como una cruz donde subían a rezar el rosario la gente y yo pues la verdad ya te he dicho que yo soy católica y todo esto pero que no se reza un rosario yo sola ni de coña y bueno estando allí llevo con el coche a parco y veo a Jardín de la cuesta andando y me quedé petrificada porque era el señor que había visto la noche antes a los pies de mi cama se bajó, se perdió así como entre los huertos porque abajo habían, ya te digo que esto es zona de huertas y se perdió entre los naranjos y los limoneros y yo había un caminico y por ahí se echó a andar y yo cuando cuando vi que no estaba por ahí alrededor me bajé a ver si lo veía y yo no vi nada o sea es que no puede ser, os aseguro que no puede ser que se haya perdido en un momento no sé, que se escondiera por allí pero yo seguidamente me quedé así medio miedo y me metí dentro del coche, cerré el coche y a todo esto veo llegar a una señora que venía de un pueblo bastante lejos y me ve y me dice, no vas a subir que estamos solas y digo, pues bueno, pues subí la cuesta y sigo andando con ella y vi que de verdad que allí no había nadie y nada, nos sentemos allí, empezamos a hablar y le digo pues mire usted, digo yo, porque ya, bueno yo era joven y aquella señora pues sería una señora de unos 50 años, para mí era mayor, supongo como me ven a mí ahora y bueno, y así hablando le dije, digo, te puedes creer que no sé por qué estoy aquí y me mira, pero me miró con cara asustada y me dice, pues que sepas que yo tampoco no sé a qué he venido y hablando, hablando y me dice, ya que estamos aquí vamos a rezar y yo me quedé así, digo, joven y le digo, es que yo no sé de rezar, de verdad, yo creo creo en Dios y en todo, pero que no, no sé de rezar, es el rosario y dice, bueno, pues yo te enseño y nada, y estuvimos un ratico yo, pues yo que sé, yo hacía lo que la señora hacía pues no hacerle el feo, porque a mí, bueno, aquella época, pues la verdad la gente joven, todas esas cosas, pues pasa, así de claro pero, bueno, es lo que pasó entonces, cuando tuve ocasión, se lo conté a esta señora a la vidente y le dije, oye, mira lo que me ha pasado y me dijo, dice eso, alguien que te ha mandado de arriba para que te enseñara a rezar dios ya, dios, pero, pero, y del señor este y me dijo que no era, no era un alguien así de claro, yo no sé lo que era que no era alguien físico y que no era bueno porque, no sé, supongo que las vibras y todo eso que le llegaba bueno, esto, esto para la gente que no se crea el tema de los videntes o tantas cosas pero es que no era una vidente al uso, ¿sabes? aquella señora falleció ya, era como un ángel es que te tocaba, de verdad yo soy muy escéptica en estas cosas, no me las creo es que estaba allí presente y en uno de esos, de esos que pasó que me dijo mi amiga, dice vente, que vamos a hacer como una especie de procesión dice, nos vamos a vestir de blanco dice, que lleva una rosa y una vela vale, pues nos sentemos allí todos alrededor rezando y ya cuando resulta que me quedaba un chispín de vela que me estaba quemando la dejó en el suelo y allí se terminó de derretir y claro, la señora que estaba al lado que era precisamente esta señora tenía también un poco de dificultad estaba sentada y le pasaba lo mismo y tenía un poco de dificultad para dejar la vela en el suelo y le dije, déjamela que yo se la dejo y le dejé la vela en el suelo cual fue mi sorpresa que cuando miro la vela se había derretido y había hecho forma de corazones que por cierto la tengo guardada y la de la señora que yo cogí la puse también ahí en el suelo que estaba, el suelo era de tierra estaba igual se hicieron un montón de corazones la forma, o sea la vela se fue derritiendo y se iba haciendo en forma de corazón yo me quedé de piedra y fue, ese mismo día se la llevé y me dijo, dice esto guardalo como era un paño y lo tengo guardado que no sé si os voy a mandar una foto os voy a mandar una foto para que la veáis y lo verifiqueis delante de los espectadores porque es así y nada y pues lo que te estaba diciendo que me dijo que aquello no era nada bueno y que me habían mandado allí para algo pero claro, yo bueno es posible que sí es posible que no no lo sé y bueno de esta historia ya te dije os dije que tenía muchísima pero bueno hoy va a ser más corta hoy voy a terminar aquí y nada familia que es lo mismo un beso gente guapa y hasta la próxima venga hasta luego bueno yo el audio lo había escuchado yo no en este caso lo había escuchado Juan y yo he tenido la suerte en este caso de ser la primera vez que lo escucho y como dijimos en anteriores vídeos siempre es uno el que hombre que escucha el audio para saber que está en buenas condiciones ¿no? de que tampoco se dice nada fuera de contexto para poder emitirlo en este caso fue Juan y para mí es la primera vez que lo oigo ¿verdad? que de hecho vamos a poner las fotos aquí sí vamos a poner las fotos que nos ha dicho nuestra amiga María aquí abajo aquí aquí te recuerdo a ver si la podemos poner para que veáis que bueno que esos corazones que se formaron ¿no? la verdad es que es sorprendente es sorprendente porque a veces sí es verdad que somos escépticos ¿no? cuando nos dice mira vamos a visitar a esta persona ¿no? tú vas así vas reacia ¿no? a ver como qué es lo que te vas a encontrar ¿no? como bien dice nuestra amiga muchas veces nos encontramos pues personas que a lo mejor parecen con yo qué sé ¿no? que te dan una sensación así son más bien muy muy habladoras pero son también un poquito vamos a decir la palabra borde ¿no? borde ¿no? sí un poquito muy muy groseros muy groseros muy groseros ¿no? y es verdad que que bueno que te puedes encontrar esa clase de personas ¿no? sí porque piensan que tienen la verdad en la boca claro y además muchas veces cuando te sientas empiezan a preguntarte cosas ¿no? y tú te preguntas bueno ¿por qué me preguntan tantas cosas? porque verdaderamente yo no quiero que me pregunten cosas yo lo que quiero es que me digan claro porque para que yo le diga y ella saque conclusiones pues o él ¿no? o saque conclusiones pues yo verdaderamente no no he visitado nunca ningún vidente si es verdad que me han echado las cartas del tarot y que también os digo que la persona que me echó las cartas del tarot en un plazo corto de tiempo se cumplió lo que me dijo y yo también era muy escéptica en estas cosas porque bueno tú vas te lees las cartas vale pero te quedas un poquito como dice nuestra amiga bueno ¿qué va a pasar? esto que me está contando pero si es verdad que si me han echado las cartas una amiga y es verdad que se cumplió lo que me dijo es verdad que no he visitado ningún vidente pero claro como nuestra amiga pues también vamos un poquito a la expectativa de lo que nos vamos a encontrar exactamente y en este caso pues nuestra amiga se sintió muy cómoda con esta persona claro porque ya empezaron a conocerse un poco y cada vez que iba a citas que le invitaba este vidente pues lógicamente la amistad se va formando y la hace sentir bien ¿no? sí pero también es muy importante eso sí pero también se sintió ya cómoda ya desde el principio ella se sintió cómoda desde el principio que le dio como se suele decir aquí buena vibración buena vibra le se sentía cómoda ¿no? lo que sí es verdad pues que este señor que vio en el sueño cuando ella también abrió los ojos ¿no? y vio esa imagen de esa persona ¿no? que también cuando fue allí al pueblo a subir al monte y lo vio tanto ella como esta señora evidente pues pensaron que no era nada bueno pero realmente es como si se perdió ¿no? se perdió tú tuviste la impresión de que verdaderamente no te daba buenas vibraciones y que cuando fuiste a esta señora evidente también te dijo que no era nada bueno pero verdaderamente no sabíamos qué es lo que esconde detrás qué es lo que pretendía este ente ¿no? por decirlo así hay muchas personas que tienen estas visiones de personas en su cama y eso y hay algunas que la presencia de este ente por ejemplo le da buena vibra le da tranquilidad le da paz y hay otras que como en este caso de nuestra amiga pues que se puso bastante nerviosa y se asustó bastante ¿no? entonces claro ahí depende mucho muy bien de lo que tú sientas interiormente cuando ves una imagen o ves algo que digas oye qué mala vibra me has hecho qué mala vibra qué miedo me da qué miedo me ha entrado en el cuerpo ¿no? a veces hombre yo sé que ver una imagen o ver a alguien cuando tú sabes que no está evidentemente el miedo lo vas a tener en el cuerpo lo que pasa es claro que también hay muchas clases es de miedo ¿verdad Juan? hay miedo de decir me he sentido un poquito de miedo a decir madre mía mi cuerpo se ha entumecido y es que no me puedo ni mover del pánico que tengo claro es lo que tú decías ahora mismo es lo que yo te iba a mencionar no es lo mismo un miedo del sustillo que no te espera lo que vas a ver a un miedo de pánico exactamente me han decidido uff que esto no es nada bueno ¿no? entonces te tira para atrás te tira bastante para atrás pero bueno en este caso la vidente es por lo que nos cuenta nuestra amiga si le he dicho que no era nada bueno pero que no le aclaro más claro no sabemos no bueno porque no sé si nuestra amiga nos seguirá mandando otros audios para aclarecer un poquito el tema de este señor si es que se quedó ahí solamente en presencia y se quedó simplemente pues dio eso esa negatividad cuando lo vio o es que a lo mejor posteriormente pues ella ha tenido alguna clase de experiencia con este ente por decirlo así claro porque estamos hablando de que es una persona que se le presenta ¿vale? que no le da buenas vibras pero que a su misma vez a su misma vez cuando llega con la amiga que ya bueno bueno llegó antes ella llegó sola y lo vio claro lo vio y desapareció porque lo intentó seguir por decirlo para ver donde había ido y ya no se veía por ningún sitio pero date cuenta que bajaba del mismo monte donde ellos iban a rezar sí entonces es un poquito contradictorio ¿no? o sea no me daba mala vibra o sea me daba mala vibra pero a la misma vez baja de donde yo voy a ir ¿no? es un poquito sí ¿verdad? es un poquito ¿verdad? ¿por qué sitio? no sé no sé no sé no sé si nuestra amiga nos puede aclarar un poquito esto claro porque Fátima perdón que te interrumpa decimos que le da mala vibra bueno decimos lo que nos dice la amiga hasta nosotros pero que es igual es un un estado anímico que tiene ella en ese momento pero que a lo mejor fíjate lo que te digo que estamos hablando hipotéticamente claro de que no sea que igual no sea malo no lo que pasa es que también lo que es la señora evidente también le dijo que no traía nada bueno entonces no sabemos no sabemos simplemente pero si nos puedes aclarar un poquito el tema de de este de este señor que viste ¿no? por decirlo o este ente que viste a ver si posteriormente en la experiencia que tú nos dices ¿no? que también tienes más a ver si en algún momento pues ha vuelto a aparecer este este señor ¿no? porque la duda es la duda es la siguiente si este ente a ti no te ha dado buena vibra como un ente que se supone entre comillas que no es bueno lo ves en un lugar donde tú haces un acto religioso ¿me entiendes? claro no lo sabemos ahí está un poco la contradicción la controversia ¿vale? de este ente que aparece donde ellos realizan este acto religioso claro a partir de ahí ya te ponen en duda si realmente este ente que ya ve que le da mala vibra es bueno o no es bueno ya bueno pues ahí queda un poquito la pregunta que nosotros te hacemos amiga y bueno también deciros a ustedes que pongáis en comentario lo que os ha parecido porque bueno aquí hay que saber un poquito la opinión de cada uno aunque son cosas que quedan un poquito en el aire porque son cosas que quedan un poquito en el aire y nada amiga si tiene más experiencias posteriores que haya aparecido esta figura y nos lo puede aclarar pues estupendamente bueno pues amigo hoy hemos escuchado esta experiencia de nuestra amiga ¿verdad Juan? claro y lógicamente esperamos tener otra experiencia para contaros que sean tan enigmática como estas exactamente y nada que os invitamos en el próximo directo si podéis estar porque nos acompañéis que somos un grupo de personas y de amigos que la verdad que hablamos de diversidad de experiencias y de cosas que vamos creciendo que vamos creciendo y que oye lo pasamos muy bien y el último directo la verdad que fue estupendo estuvimos hablando la verdad una amiga nos ha dicho tuve que verlo en dos veces porque lo tuvo que ver a posteriores no pudo verlo en directo lo tuve que ver en dos veces porque eran dos horas y pico de vídeo pero esas dos horas y pico de vídeo estuvimos ahí todos hablando opinando y contándonos nuestra experiencia y también una amiga pues llamó al teléfono para contar la suya así que os esperamos en el próximo directo y nos vemos en el próximo vídeo del estigo del más allá